¿Qué chicos? ¿Qué pasan aquí? Felicia de Nucato, regresando aquí a este maravilloso juego, ¿dí cuál es? Bueno, pues este era un juego que definitivamente no estamos empezando a grabar este 14 de marzo, claro que no, 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 al contrario, lo estamos grabando desde febrero, obviamente Desde enero, claro, sí No, 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 desde febrero, pero fue en febrero cuando me lo puse a la niña Y definitivamente no lo estamos grabando en marzo, ¿ok? Así que vamos a empezar con esta piada de una vez Bien disimulado, señor, bien disimulado ¡Soblenal! Con la calidad bien caca de la imagen Pudiéndolo grabar en compu, pudiéndolo grabar en cualquier otro ¡Wow! Sí, sí, ya, ya, ya habíamos confirmado eso ¡Uh! ¡Ya haces! ¡Yay! ¡Soblenal! ¡Oh! ¡Oh! Bueno Debo pedir que no me emociona jugar esto, pero pues vamos a tener que sacar algunos nivelitos No, no, tristemente como mi hermana no le llama mucho la atención jugar este juego Y yo siempre quise jugar este juego desde que mucha gente empezó Y yo dije Y luego vi a Showbill Night y dije ¡Esto es amor! ¿Cómo? Que tenía el niño Ah, mira, no sé, guardan nuestros archivos ¡Qué curioso! ¡Ah, qué lindo! ¿Vas a tener que configurar todo otra vez? Un hombre ¡Al batros! ¡Al batros! ¡Va, atros! ¡Ya, dale, don! No, 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 no No, 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 espera, espera Ya que si usas el amiibo de show online, se desbloquea un modo de dos jugadores que aparentemente es exclusivo de la versión de Wii U Creo que no está, la versión de dos jugadores creo que no está en Steam, creo que no está en las otras cosas, no sé Después de esa interrupción chingada, acostumbra Ok Ok, botón te llora y te controla el desbloqueo ¿Qué? Ok, te llora el desbloqueo, ok Sigue, niña ¿Cualquier botón me da? Sí, que caiga Presionas de escape Ya sé Ya está Por cierto, sobra decir que tanto el juego de show online como el amigo de show online nos lo fue proporcionado por nuestro amigo K9 El cual tiene su propio canal de YouTube que se llama el show de K9 A las dos, tres personas que nos estén viendo en este momento, o a las dos personas que nos siguen desde hace un rato A las otras más en pena que estaban por aquí Dense una vuelta ahí por su canal Si me doy tiempo de editar el video para poner links en el video y esas cosas Nada más presionen en el show online y posiblemente el show online los lleve a su canal De lo contrario, vamos a seguir Si no, ver Undertale lo está jugando también y, ay no, pobrecito niño Lo que se va a encontrar Lo que se va a encontrar Deja tu voz, o sea, bueno, él está diciendo que no, este El Undertale nunca lo he jugado y que no he hecho spoilers O sea, que también aquí ya sabe todo lo que va a pasar Deja緒 alonga con chicos Deja called, vamos a leer hombre Ya, 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 ya Skcape Uno de los shows brighter que la Chon мощ87, Shield Knight VUY Lasそして hamulets Cuando un crucé amulets Draw a terrible magic Cuando el Chonゲ functions Ha mover Todo el Toro Y Shield Knight fue irradiado Qué mala pronunciación en inglés. Llegó la chavita y los hizo esclavos a todos. A new adventure is about to begin. Éxito. Éxito. Sigamos. For a show, El Rey. Bueno. Yeah! Déjame acordarme cos controlador. Ah, sí. Ándale, güey, porra, la pinche rola de Frozen de esa rato, güey. ¡Ni hacemos! ¡COÑETO! Cállate, cállate. Eh, güey. Vuelva aquí, canalla. Ándale, te va a matar el mono ese, güey. Te va a matar el cosito. ¿El cosito? Sí, güey, el cosito. ¡Largo, no! ¡Eso es mío! ¡Quítate! ¡Ah! 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 ¡Pero vente por abajo, sí! ¡Vente por abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! Es por eso que yo no quiero hacer lo de caer de los pentagonales contigo. ¿Es por eso? ¿Ah? ¿Es por eso? Sí, güey. Tengo el trauma de los espures todavía. ¡Ah, sí! ¡Pégame! ¡No! ¡Largo! ¡Adelante, adelante! ¡Tómatelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me hiciste puf! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Caca! ¡Caca, caca, caca, caca! Ok. ¡Uh! ¡Ah, sí! ¡Haz que haga puf otra vez, hombre! ¡Mortal checkpoint! ¡Ay! ¡Se tarda mucho en morir! ¿Y este pollo aquí? ¡Chilling! Eh... Matando dichos. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pégame, chingo! ¡Mío! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira, niña! Dicen que si te lanzas a las espinas te dan un bonus, güey. ¡Ah! ¡Hazlo, onda! ¡Enséñame cómo es el bonus! No, yo soy un alma creativa, güey. ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Arrójame al dragón, güey! ¡Ah, claro! ¡Con mucho gusto! ¡Ay! ¡Quiero botarle a la chompa! ¡Ya habíamos hecho eso antes! Me encanta que no se guardó el progreso que hicimos la vez pasada, ¿te acuerdo? ¡Ey! ¡Papyrus! ¡Hola, papyrus! ¡Ándale! ¡El cráneo de papyrus! ¡El puño de papyrus! ¡Papyrus! ¡Gracias por todo el oro! ¡Hola! ¡Hola, vieja, mamá! ¡Eres ahí! ¡WALOEY! Ok, no. ¡Waaah! ¡Waaah! ¡Noo! ¡Gobamón! Sobre decir que eso se oye de un video en YouTube que lo viene a la tabla y el chingo de risa. ¡Muere, tú también! ¡Ah! ¡Woo! ¡Checa, cheo! ¡Eres verde! Y no sé que eres tú, así que no te puedo insultar Tu ropa es verde Ándale, vete por acá Vamos a hacer cariño de Papyrus Quiero tanto gris Ándale Mi gato cubierto es en una dona Ah, tu mamá Espera, olvidamos algo Sí, sirve a charioto No lo tires ¡Emeraldas Precio! ¡No! ¡Uy! Me extrañó a César, güey Pero es un niño ¿Ah? ¿Zun? 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 ¿Por qué Zun? ¿En abril? ¡Ah! ¡Porto un chingo para abrir! Tienes una... ¡Uh! Pero tienes una idea de cuánto falta para abrir O sea, menos Menos que ayer Niña, te recuerdo que estamos grabando esto Obviamente estamos grabando esto en febrero Ajá, 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 ajá Ajá, 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 ajá A ver, tú primero, dale Me matas con gomamón No, pero te voy a matar ¿Me puedo subir en ti? No Tienes como en Kirmin ¡Lagún! ¡Lagún! Gracias ¿Te atreves a subirte sin mí, chinga? ¡Vamooos! ¡Esa! ¡No! Adiós ¡No! Te voy a dejar de que vengas ¿Te atreves a entrar a esa puerta sin mí, chinga? Ajá, 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 ajá Dale Ajá Se probó No, fue como la primera vez que lo estábamos calando Y que nos vamos a brincar hasta que ¿Qué pasa eso ya, güey? Exacto ¿Muriste? No, me suicidé Hola Fue una pésima idea saltar los dos al mismo tiempo Un cosito ¡Un cosito! Ajá, y un probó la otra ¡No! No, no, ahí está Ahora que me pongo a pensarlo La gente dice muchas cosas, ¿verdad? Dice que este juego no dura tanto La gente siempre ha dicho cosas No, o sea, creo que la gente dice que este juego no dura tanto como debería No No sé si nos deberíamos aventar todo el mendio Pongo que no Porque tú ya dijiste que no te interesaba Ahora no Ahora no, pero si me quedo picado tal vez sea otra cosa Quizás Pues mira, aquí sale el Black Knight No lo he visto Aquí puedes vengar el papá de Kike A mí no me interesa A mí no me interesa ¡No! ¡No! A picarle las costillas al mono ¡No! ¡No! Bueno Oye, mira, hay un cofre ahí No, no, creo que hay que llegar por abajo Arrompaste el cosito Mira, mira, mira Soy envergas, uy. ¿Qué hay aquí? ¡Yay! ¡Lamastra Emerald! Ah, sí, ¿no me dejes matar el cosito? No. Chingas, vas. Para acá. Otro cosito, ¿ves? El mundo está lleno de cositos y de comamones aquí. Comamones, ¿ves? Esta no es la aldea de los paros, no. No es una aldea muy feliz. Era muy feliz, muy alegre. Muy feliz. El nostalgia ha consumido mis recuerdos, yo no recuerdo. No, te llevaste mi oro. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Felichán, casa dragones. Pero yo los amo. El Checa sabrá de vampiros, wey. Fuck. Los dos aquí. Papayros. Ya no hay papayros. ¡Mirame, mamá! ¡Uh! ¡Mirame, mamá! ¡Soy cara o chara! Como lo quieras llamar. ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Me están matando! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy muriendo! ¡Mira, mamá! ¡Hay un motivo para hacer la ruta de genocida! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Papayros! 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 A ver, tú puedes. Ahora ya no pudiste. ¿Izquierda o derecha? No sé. Izquierda. Ah, creo que aquí era un error. Esquera. Creo que no. ¿Qué aquí? ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! 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 ¡No, niño! ¡No es peligroso la ruta de aquí! ¡Chinga! ¡No, no, no! ¡Esta cosa nada más aguanta el peso de un Shovel Knight! Si vienes para acá se va a caer el juego. ¡Va a crushar! ¡Andale! ¡Va a crushar, wey! Es que se va a tildar la máquina si vienen todos para acá, tío. ¡Eh! ¡Alguien se tiene que quedar del otro lado! ¡Exupeta, tío! ¡Andale! ¡Es que se tilda la máquina! Y luego hay que reiniciar el ordenador, wey. ¡Wey! ¡Ah! ¡Este es Black Knight! Este es, wey. Y bueno, mucha gente ya ha leído el diálogo, wey. Mucha gente ya jugó el Shovel Knight. Bueno, nosotros. ¡Uh! ¡Uh! ¡Puedes, niño! Sí, tú puedes. ¡Eh! ¡Eres un buen fregazo! ¡Fuu! ¡No! ¡Hijo de tu! ¡No! ¡¿Qué te pasa?! ¡Deja a mi Hierophant Green en paz! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ahora sí te va a gustar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Mi oro! ¡No! ¡Yoietan, menudías! ¡Qué la...! ¡¿WTF?! ¿Cómo te mató tan rápido?! Digo acabas de llegar. Mejor no tengo idea. ¡Oh! ¡WTF! No me dejan unirme Recover Gané? Si wey ganaste wey Eres un héroe wey Tu agarra uno Y agarra de la izquierda Chingada Aquí ya lo enfrentaré Una wey como en los típicos equipos de Splatoon De que yo vine a la derecha tu ve por la izquierda Y el otro no te va siguiendo Chingada wey que te guardas por tu lado Pinche Pinche No 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 El mamero wey no dejamos moverse O vaya Bail? Ah es que le pusimos bail al amigo este A ver si nos va a regañar por ponerle nombres Pinche amigo wey Ni modo Se llama bail Se llama bail wey Se llama baba Hablando de baba wey Creo que ya se como a poner el top Tengo baba Es una esperanza Me encanta que viéndolo Sin una conexión HDMI El medio juego este Si parece un juego del primer Nintendo Si verdad Si Tomo arroz y feo Mira 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 para arriba Uhhh es mía Uhhh es mía La haré mi mujer A la madre como que tu mujer Mi menor es mi mujer Mi menor wey Uhhh 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 Nooo WTF En tu cara te gane Hacks wey Hacks wey Hacks wey Hacks wey Hacks wey Hacks wey No ya 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 me voy Gracias por vernos Mhmm Está raro Bueno este Que vamos para arriba o que Mhmm si Bueno no pude dicho no No podemos seguir Tengo que pasar bien esa cosa Si wey Oh celda 2 Una rata Hacks no weapons We have enough to worry about lately with everyone swinging swords around Oh haha That's no weapon Shoes a shovel You might enter then And don't forget Press up on the directional pad to talk to everyone Quien chingado dice que no se doblar en inglés Ah no puedo entrar a las casas Señora dígame cosas Bueno se le dios que alguien suele super scared En papyrus La cara de la tipa Es alegris Alegridad wey Yo iba a decir Alegridad? ¿Eso como es? Es así Es justo como no se ve Ok sigamos Aparte no creo que tengan algo que decir estas madres Esta morro fue feliz Por eso Pues luna de la zip de la ericula Es brutal Ahora una beeping Un gran problema Casi càr啦 tropical anchor Un Un Nerf Un professors A la madre wey No puedo hablar con nadie No puedes hablar con nadie Persiona hacia arriba No 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 puedo Con Campeelsita wey Habla con Campeelsita No puedo Toy diciendo Bueno, dime con qué quieres hablar, y yo hablo con los otros hombres. No, Peter Pan ya se fue, así que, pues, no sé. ¿Pero proseguimos, o qué? Bueno, no proseguimos. ¡Hola, madre, güey! ¡Arriel! ¡El diablo, güey! ¡Es Asriel, güey! ¡Háblame al diablo! ¡Asriel! ¡Asriel! Y hables con el diablo, que estoy diciendo. ¡Ok, ok! ¡Ah, decisión, decisión! Solo extend my magic or health, o choose E that he can. Man, why not blow my meal ticket and hell narrow my options? No, gracias. Oh. O sea, acabas de comer tu pergamino. ¡Vamos de aquí! ¡Pinchedas ríos, güey! ¿Qué es eso? ¡I refuse! ¿Quieres hablar con alguno de estos monos? ¿Eso se parece a ti? Es madame him, güey. ¡Hankos, fankos! Ándale, güey. Una... La... La... Abuela Pantano. Ándale, güey. ¡Double, trouble, soil and shovel! ¡My dear, I know your useless infos! ¡Exca-aichio! ¡The number of digpires you and dug it seven! ¡Aurum infi... ¡What the fuck! ¡Diamown of God, you have collected is! ¡Aurum infi-osa! ¡Ya, a ver si a ti te sale mejor porque me dejes eso! ¡Diamown of God, no me dejes leer nada! ¡Ok! A ver... ¡Double, trouble, soil and shovel! ¡My third eye knows your useless infos! ¡It's commisio! ¡The number of digpires you've dug is seven! ¡Aurum infi-osa! ¡The amount of gold you've collected is, ¿qué? ¡5,9,9,0! ¡It's a lot! ¡Tanato refutatum! ¡The number of times you've fallen in battle is six! ¡Ya ves, ya ves, we... ¡Temporum perpetua! ¡Perpetua! ¡The total time you've spent a bedroom! ¡Temporum perpetua! ¡Exacto! ¡Omelet du formage! ¡Fifini in six seconds! ¡Omelet! ¡No más! ¡Sí, come! ¡I magically see all of your acts! ¡Come back again for more useful facts! ¡Thanks for helping me, kindly witch! ¡I'm not a witch! ¡Unch! ¡Witch, witch, witch! ¡Oh! ¿Has hecho magia, güey? ¡Uh-huh! ¿Qué es eso? ¡Una morra! ¡Una morra! ¡Has hecho una morra! ¡Una morra! ¡Una morra! ¡I suppose, pli... ¡I suppose, pli... ¿Qué? ¡Peaceful! 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 ¡It's too much to ask for! ¡Well, as long as I'm strained here! ¿Shall we pay the time with a little game? I'll just need... I just need... ¿Qué? 100 gold first. ¿Quieres jugar mi juego, si no? ¡Eh, bueno! ¡Oh, perdón! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, qué bonita rosa! ¡Wow! Bueno, tú me pones de la izquierda, yo pones de la derecha. ¡Ja! ¡Niap! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¿Y qué pasa si le pegamos en el de arriba? ¡Ah, fuck! Esto me recuerda a los juegos de Kirby. ¿Sí, verdad? ¡Eh! ¿Sabes que me han dado ganas de volver a hacer un let's play? ¿De Kirby? De Kirby 64. ¡Oh, sí, yo quiero! ¡Ni! No, no, ya. Bueno, salvé una, perdido. ¡Gigi! ¡Gigi, wey machi! Y la voy recibiendo. ¡Ah! 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 Mi shovel es demasiado fuerte Mi shovel es difícil Es muy largo ¿Hay algún modo de salir de esta mendiga ciudad? Digo, quiero seguir con otro nivel No, 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 no Vamos a la tequila Todo el mundo me quiere vender cosas No, 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 no No, 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 no Es un sueño Mi chiste, hay un modo de salir de esta ciudad ¿Y estás por acá? Muevete, dale a otro lado No, niña, matala ¡Mira, niña! ¡Es el Atari antes del Atari! ¡Señora! ¡Señora! ¡Adelante, señora! ¡Adelante! ¡Juntos al éxito! ¡2016! ¡Vámonos! ¿Cuántas veces he dicho eso en todos los videos que hemos estado grabando? No sé Yo que sí Eres tú la que tiene que decir Bueno, bueno Listo Bien, salimos de esa ciudad espantosa ¿Ahora qué? Ahora sí podemos ir por... Me pregunto si es... ¡Es shovel time! ¡Es shovel time! ¡Mua! ¡Mua! ¡Es shovel time! Creo que eso lo decía en el pinche... Kino Fighters 94, 96, pero no me acuerdo Que antes de empezar cualquier batalla ¡Es shovel time! También lo decían en el Capcom contra SNK ¿También? Sí ¡Es shovel time! No, en pinche... En ese Capcom contra SNK decían de que... ¡Leave and die! También Y no me acuerdo cómo decían Y no me acuerdo cómo decían Algún día hay que aventarnos otro... Otro... ¡No! Random Gaming de ese juego, güey Ahora sí ¡Ah, fuck! ¡El caldero mágico! Seguir tus pisadas, güey chingada ¿Qué? No sé... ¿Qué? No sé... ¡LAS PISADAS! No, 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 no ¿Qué chingada hiciste con mi dinero, güey? ¡Qué cabrón! ¡Más por eso te robé el cosito, güey! ¡Se te quité! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Que te coman las ratas, güey! ¡Ve! Mira, mamá, les quité las pulgas Niño rato Les quité el sabor ¡Uy! 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 Cájate, güey, me robas la feria y no me hagas poner en lava, güey! Vamos a estar como niños de secundaria ¡Es que me tiraste a león, güey! ¿Eso qué significa? No sé, güey, pero me tiraste a león ¡Tú abre esto y yo voy a pelear contra el mono, güey! Sí ¡Ugh! 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 ¡Qué! ¡Ay! ¡Brinca en mí! ¡Fuck you! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Qué hiciste? Le quité la cabeza al mono A ver, a ver ¡Ay! Como que me quito de la mera esquina ahora que tengo ¡Uh! ¡No sé de qué se puede hacer eso! Pues ahora lo sabes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se fue? ¡Sí! ¡Volvió! ¡Se fue! ¡Y hace sol! ¡Ah! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ahí vas a romper el checkpoint! ¡Uh! Porque esos no son checkpoints normales ¡China tu cola! ¡COLA, güey! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Ya es seguro! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? Tú lo sabías y me dejaste muriendo ¡Ah, ya tienes tu cosita! ¡No le ves! No, no, brinca, brinca, brinca Necesito que brinques ¿Qué? Tú brinca, güey ¿Por qué tú sí pudiste hacer eso cuando yo no quise hacer? Yo no pude Porque no te quieren ¡Hámoslo de aquí! ¡No me voy a mi casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, va! ¡Uh! Esto no es el héroe aquí, ¡vamos! ¡This shape is perfect! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué miedo! ¡Holi! ¡Uh! ¡No vengas! ¡What the fuck! ¡In the village or in the field! ¡I have all the deals! ¡You're not gonna believe what I choose for in this game! ¡No believe! ¡Believe! ¡Believe! ¿Why? ¡Wow! ¡Que de victoria! ¡¿Estás seguro?! ¡No! Fly... Fle... Fly... Fle... Fleer... Arriba y yeh Ooooooooooooh Niña, no es un enemigo, déjalo morir ¡No puedo de empalarlo! Yeh, vámonos Lévame ¿Con Pipo? Sí Aunque tenga que parar también ¿Cuánto tiempo tengo que esperar aquí aproximadamente? No lo sé Pero espero no hace mucho El chingo es que me recuerda al ¡No! El Mega Man 9 Al no Me recuerda al Ni Al Ni Estos cayeros del Ni, güey Oh, por Dios Ni Oh, oh, oh Mira, me mató un mago ¡A la fe, maldita! Hemos regresado al 2016 de repente Quedé al 2016, güey, de repente Si me ves muerto, güey Sé que suena raro, pero me acabo de comer un chile ¿Para qué te digo? Ah, sí, rompe A ver, brinque en mí ¿Qué coña, güey? Ahí está ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios, no! ¡Fuck you! ¡No, tú no! ¡Ah! Ya la maté Yo quiero pegar con mi magia Resulta que te pego a ti Interesante ¿Tiene nada? ¡Oh, sí! Está por el cofre, donde has magia Yo recojo todo lo que sea que sí ¡Vamos, no! Oh, Dios, cuando terminas este nivel tengo que ir urgentemente al baño Porque finalmente te hice reacción la pizza, ¿verdad? Finalmente A mí también ¡Ah! ¡Chigada madre! Rompió otra ese check, güey ¿Derecha o abajo? Vamos acá Pero tú querías ir acá, chingada ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¿Cómo lo mato? Pues con cuidado, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, es de lado! Ah, le tienes que pegar la boca, güey No, es de lado, no Agua, güey Tengo que sacar Te muestro mi guerrerita Para mi sorte que te va a pegar ¡Uy! ¡Uy, mira ese check, pues lo rompí! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Uy! ¡Ay, güey! Nada más por eso voy a matar a este cosito Y no te lo voy a dejar a ti ¡Oh, mi cosito! ¡Uh! ¡Oh, what the fuck! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Chincha! ¡Ah, te quemaste! ¡Ah! ¡Ahí vienes también! ¡Mendejo, güey! Te quemaste tú también, estúpido ¡Tú también, estúpido! ¡Tú también! ¡Mendejo, güey! ¡Mira, retú, güey! ¿Qué? ¿Tatitas? ¡Mira, niño, rata! ¡Te van a comer los ratos! ¡Vegeta! ¡Eres el mejor vegetal, güey! ¿Qué? ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Eres el mejor youtuber, güey! ¡Uh! ¡Le gusta el animal, güey! ¡Y el vegetal también! ¡Del animal! ¡Uh-huh! 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 ¡Ese momento es que nos confiesan que les gusta el vegetal, güey! ¡Ah, güey! ¡Pues! ¡Mira, me mató un checkpoint! ¡Fuerte la cosa, güey! ¡Wow, Pau! ¡Un pollo! ¡Pollo! ¿Por qué tú tienes más vidas que yo? ¡Pollo, pollo! No sé. Recuerda, yo le pego encima y tú le... Tú le pegas por los lados. ¡Están ahí! ¡Están pegando a mí! ¡Fu! ¡Undaigne no está pegando! ¡Terén, terén, 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 terén. ¡La pinche ruta genocida, güey! ¡Ey! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! A ver. Deberías que hay que ponernos de acuerdo cuando vamos a tocar los enemigos, ¿no? De la mente querida, ¿verdad? ¡Uy, uy! ¡Ándale! ¡Tú puedes, güey, tú puedes! ¡Juntos al éxito, güey! ¡Uy! ¡Exactamente! ¡Alele un flamo ameritatis! ¡Llévete un cosito! ¿Ahora qué? ¡Síguele! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mío! ¡Ya ya fui, mamá! ¡Fu! 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 ¡Ya no hay nada que hacer allá, güey! ¡Mira, regresaron! ¡Vagos! ¡Vagos! ¡Y no precisamente de Oz! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya no hay demonios! ¡No voy a comer el chile! ¡En el fondo del cristal! ¡Wow! ¡Y solo bebes! ¡Todos los besos que no te di! ¡WUAAA! ¡Ni! ¡Ni! ¡Pero mi vida! ¡Yo nunca! ¡Ay, podré olvidarte! ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Pinche! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos ya! ¡Vegeta con todo! ¡Chinga! ¡Tú me rompí! ¡Dicuenta que ganaste todo! ¡No! ¡Rompas el! ¡Te rompí! ¡Hola! ¡Ve y mata a las ratas, güey! ¡No menos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eres el mejor YouTube! ¡Ni! ¡Adiós! ¡Ven aquí, ratita, güey! ¡Chinga! ¡Mataste a la rata, güey! ¡Iba a hacer esto! ¡Lol! ¿Te mataste a la rata? Sí, vos yo las maté. A ver, ven. ¿Qué? Ven, ven, ven aquí. ¡Ven aquí! ¿Qué? ¡Ah, tu madre! Necesito que brinques, güey. ¡No! ¡No en mí! ¡Puñatas! Nada más que brinques, sí, güey. ¡Uh-huh! Quédate brincando. Excelente, vámonos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un secreto! ¡Fuu! ¡El secreto me está! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está! ¡Yo lo mato, güey! ¡Ah! ¡Ah, chinga! ¡Ah, porque! ¡No, no! ¡No me maten! ¡Chingado, güey! ¡Si no te mato el mono, te mato yo! ¡Ahí! ¡Uh, uh, uh! ¡Un momento! ¿Tiene algo aquí? ¿Aparecer? Bueno. ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo, mátalo! ¡Qué bien rata el otro, güey! ¡Wow! ¡Esa no lo sabía! ¡De hecho, no sé nada de este juego! ¡No! ¡Fuu! Nada, le voy a por eso, ¿por qué no digas? ¡Oye, los monos en este juego tienen respawn! ¡Ya no hay nada! ¡Oh! Nada más cuando veas símbolos en las paredes, es que hay algo escondido. ¡Uy, el rato mago! ¡Patoaste el mago! ¡Dios! ¡DASTA, MISIAL! ¿Qué, niña? ¡Patas! ¿Patas? ¡Ratas! ¡Ah! Creí que ibas a decir que ya me puse los clasetines. ¡También! ¡Hace calor! ¡Es un recorte de tiempo! ¡Ah! ¡Oh, demonios! ¡No puedo subir! ¡Fuu! ¡Sí puedes! ¡Ven! ¡Yay! ¡Yay! ¡Fuu! ¡Uhu! ¡Y Undyne! ¡Undyne! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Ten, ten, 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 ten! Esa es para que me gusta el chingo de la musiquilla de Youndyne. ¡Más que no se acelera! ¡Sí! ¡Con el pinche vídeo de las clases pasadas, güey! El chingo de la musiquilla. No rompas el pinche chico vete 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 pero yo vete vete Llega la barra... Mira me que bea el libro Menudo parameter n iTunes Si puedes Duet Tuvas vamos Вamos no macas que te quemen ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pinches jarrones, no los había visto. ¡Es más! ¡Mira! ¡Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate! ¿Viste mis estrategias pro? Sí. ¡Yeah! Sigamos. No, yo voy a quedarme aquí, tú brinca. Yo voy para allá. ¡Para allá! ¡Muévete! Ok, ok. ¡No, no, no! ¿Ves por qué te lo decía? ¡Ahora lo veo! ¡Y una queja mío! Hay que ir los dos, wey. Mierda. Ok, con cuidado, que puedes rebotar en el libro, yo me di cuenta. ¡Ing! Brinca en el cosito, güey, en el cosito En el cosito, yo lo hago, activo el libro Mira, mira, tengo una idea, regrésate Ahí está, me quemé así Oh, 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 chingo, cola Quédeme, quédeme, ahí está, ya rápido Sí, vente Ok, espera, espera ¡Espera! A la cuenta de tres le voy a pegar el pinche libro ¡Tres! ¡Chinga! ¡Ah, chinga, ya! ¡Vámonos! Tú sigue, tú sigue, tú sigue ¡Llevo, llego, llego! ¡Ah! 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 ¡Ole! ¡Lo logré, mamá! Porque somos con palos ¡Ah! ¡Sí! ¡Perra! Ahora que ya no lo necesitas, la puerta Ay, güey ¡Espera, espera, espera! Me aventaste las garras del fiero monstruo El fiero monstruo se puede ir a la verla ¡No, pinches rompas el test, güey! ¡Venga, te lo logré! ¡Oh! ¿Quién es este mono? El rey King Knight A ver, es tu mejor voz de King Knight, güey ¡Ah! ¡Heló, human! ¡N-H! ¡N-H! ¡Pedrafer! ¡Es no lees! ¡N-H! ¡N-H! ¡We are the knights! ¡That's it! ¡N-H! ¡Eso lo que dice así! ¡N-H! ¡I'm no more an intruder than you! ¡Y you are an ever real king! ¡N-H! ¡Oh, but you're N-H! You're not even a dick in dandy. Prepare your anus. Show a justice. Prepare your anus? Oh! No! Oh, oh, what the fuck? Tridi! What the fuck? Ooh, 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 ooh. A ver, perdón ¿Qué es eso? ¿Dinero? No, no es dinero Ah, me morí ¡Ay, no puede ser! Bueno, igual quedamos ahí cerquitos Oye, si tengo pinches cadocas, ¿por qué no los uso? ¿Y por qué chingas le pegaste el checkpoint? No le pegué Mira, mira, le puedo pegar pero no lo rompo No, no, no me voy a arriesgar a que le pegue No, no, no me voy a arriesgar a que le pegue el checkpoint ¡Haduken! ¡Úsalo aquí, hijo, para abajo! ¡Haduken! 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 La verdad es que el Haduken también te pega a ti, güey ¡Haduken! ¡Haduken! El estilo de arte de este juego me recuerda bastante a DuckTales Los dos siempre llegan Me acabo de percatar de algo ¿Qué? ¿Esas cositas que caes en el techo que parecen confetis? Sí, también te ha estado en el techo Eso O sea, que lo sabías y no me hubieras dicho No, lo acabo de ver De hecho, sí, yo también lo acabo de ver ¿Cuántas vidas tiene este mono? ¿Es infinito? Sí, pero ya me lo... ¡Yeah! Mira la cámara, bueno, ¿me la puedo poner? ¡Mía! ¡Ni! 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 Matamos a los caballeros que dicen Ni, güey Así es Ahora nadie habrá... Ya no quedará nadie que diga Ni Ahora son los caballeros que dicen ¡Oh, que me sigas! ¡Ni! Exactamente ¿Qué son los monos? Al final de que veo el mando que dijiste, yo digo Ni Exactamente No por nada me uní a esta organización ¿Para decir Ni? ¿Para voy? ¿Poco tú no te olvidas de una organización para decir Ni? Bueno, niña, bienvenida a la Sociedad de la Medianoche Vamos a contar historias de Púpido Se llama... El Hombre Paloma Fin Fin, vámonos ¿Y gané? 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 ¡Ah! Es por enemigos derrotados Nada más ¿Es que perdimos la misma ca... ¡Wow! ¿Gané? ¿Gané? ¡Ganó! ¡Oh! 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 ¿Y me matan esas coditos? Porque te robaste Ni oro, Robin Hood Ni oro Ni oro Ni A ver, ¿Dale? ¿Entonces sigamos grabando o paramos? Pues mira, ya grabamos el episodio Y pues lo voy a subirlo más pronto que se pueda Porque obviamente grabamos este episodio en febrero No en marzo Ah, es cierto Y tampoco lo grabamos como para las 12 y media de la mañana ¿Verdad? No Definitivamente no es 15 de marzo en estos momentos No, definitivamente no es quincena Claro que no, o sea Oye, pero yo quiero que sea quincena Pues, lamenta decepcionarte ¿Jugamos poco morrando? Bueno Bueno, termina el video Bueno pues, hasta aquí nos despedimos con este video Esperamos que les haya gustado Shovel Knight Y pues, no sé si seguimos haciéndolo serie O vamos a hacerlo externo gaming nada más Pero pues por el momento ya vieron de perdido Que una y una ganamos mi hermano y yo Así que podemos estar contentos por ese lado Yo creo que somos un muy buen equipo Sí, buenísimo Digerir, diferir Digerir, bueno, digiere hijo mío, vamos Ok, ya Bueno, gracias Bueno pues, aquí se siente bien feliz y no cae Nos vemos en la siguiente Bye